Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos el entrenamiento de fuerza y crecimiento muscular, con la pesa rusa, como me gusta a mí. Si no tienes, ya sabes, mancuernas. Ahora te explico de qué se trata, es un circuito, ¿vale? Voy a dejar esto. ¿De qué se trata? Empezamos. Primer ejercicio, peso muerto, vuelvo, remo, dejo las pesas, el clean, sentadilla, press, y zancada, atrás, ¿vale? En cada pierna. Esto es una repetición, ¿vale? Voy a empezar. Voy a hacer esto cinco veces. Al terminar la última repetición, voy a ejecutar en cada ejercicio diez repeticiones, una serie de pies, ¿vale? Voy a ejecutar en cada ejercicio. Voy a ejecutar en cada ejercicio. Voy a ejecutar en cada ejercicio. ¡Suscríbete! 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 Descanso un minuto. ¡Buen! ¡He descansado un minuto! Ahora empiezo la serie de 10 repeticiones de cada ejercicio Y empezamos Para el peso muerto colocamos las pesas entre los pies ¡Suscríbete! 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 Las rodillas, por nuevo, zancalas. 5, cada pierna. Y ya está, eso, si te parece fácil, descansa 2 minutos y vuelve a empezar, cuéntame cómo te ha ido, venga, a sudar.